La casita se llena de los amigos, la nostalgia se presta siempre a venir Y el humilde arbolito de cuatro luces, desde la esquina parece sonreír El veinticuatro quiero pasarlo en mi casa, con alegría el año quiero terminar Catracha quiero mi Navidad de alegría, y que mi pueblo pase feliz Navidad